Ni muy buenas ni pollas en vinagre. ¿Esto qué es, cariños? Vamos a ver. Vosotros sabéis el moño que me habéis pegado, ¿verdad? Por el LG4, el LG5. Me tenéis hasta aquí. Vamos a ver, yo siempre he dicho que el disc... Yo sé que Lady Gaga contabiliza The Fade Monster como un disco. Yo lo sé. Ha dado entrevistas y he hablado de ello 50.000 veces. Pero que lo diga Lady Gaga no quiere decir que lleve la razón. Yo a partir de ahora voy a tener que llamarlo LG5 porque si así lo promocione a ella, yo lo voy a llamar LG5, ¿vale? Pero sigo pensando que es LG4 y técnicamente es LG4. No quiero que me digáis que tiene razón Lady Gaga porque es Lady Gaga la que lo dice. No. The Fade Monster fue una revisión y aunque fuese un disco por separado, fue un EP. O sea, el disco por separado fue Monster, ¿no? Pues Monster es un EP, no es un álbum. Por lo tanto, no se puede contabilizar. Así que cariño ha lanzado tres discos. Va por el cuarto y un EP que es The Fade Monster. Ya está. No hay discusión. Chik Chik es un disco de covers y un disco de duetos. Por lo tanto, no es un disco de Lady Gaga. Es un disco de Tony Bennett y Lady Gaga. Tampoco se cuenta. No es el EG6. Ni sería el EG5. Es el EG4 y se acabó. Eso sí, ya digo desde aquí que lo llamaré a partir de ahora el EG5 porque la coño nada Lady Gaga. Así lo ha dicho y vosotros me habéis moñado por todos los sitios. Y bueno, pues ya que lo ha dicho, pues oye, tendré que promocionarme yo también así. Porque claro, cuando busquéis información o cuando busquen nuevos suscriptores, información, pues pondrán el EG5, ¿no? No pondrán el EG4, pues tendré que poner el EG5. Ya está. Se acabó. Pero quiero que sepáis bien claro. Y es que yo no me bajo del carro, ¿eh? Yo lo argumento. Yo argumento todas mis cosas, ¿eh? Yo no tengo como argumento por qué Lady Gaga dice esto, es así. No, 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 cariño. Yo sé que Lady Gaga es la creadora del universo, ha creado todo, es la madre del universo, la madre creadora, la Madonna, pero cariño, no. Yo las cosas que tiene razón, oye, yo se las doy. Pero la gente no tiene, no la tiene y se ha acabado. Dicho esto, ay, que gusto me he quedado, de verdad, porque es que me estáis moñando todo el mundo. Mira, en comentarios de la foto, o sea, en la foto de la que ha subido, que ha puesto el EG5 Time, de lo cual vamos a hablar ahora, pues me habéis mencionado un montón de gente en Instagram. Cuando me metí en Instagram, el Instagram petado de dimensiones. Ahora qué, ¿eh? Ahora qué, todo el mundo con el recochineo. Me habéis moñado y ya esto no lo voy a permitir, ¿eh? No lo voy a permitir, ¿eh? Que me voy a tener que callar yo. Vosotros habéis tomado, comido un trippie de efectos retardados, cariños. No. Continuamos. Ay, sosigate, sosigate, dar caso, dígate. Ay. Ahora sí, lo bueno es que también estoy muy emocionado porque ha dicho que el EG5 Time, o sea, que llega el momento del EG5. Ya sabéis que ha finalizado la gira Cheek to Cheek, que fue espectacular, pero oye, yo creo que ya era momento de finalizarlo y de ponernos con nueva música, ¿eh? Ya estaba bien, no pueden alargar a esto mucho más porque ya estamos hasta el coño de Cheek to Cheek, del jazz, y ya dos años anteriores lanzó a Arbob y necesitamos nueva música. Llegó el momento. Es mi momento, dice el EG5, y lo va a tener aquí en Pornios. Lo va a tener. Ay, claro, mucha gente dice el EG5 Time, pero ¿qué quiere decir? ¿Que ya viene la era? ¿Que va a llegar el momento ya? ¿Que ya? ¿O que simplemente se refiere a que va a estar trabajando ahora mismo en el EG5 y que a lo mejor va al estudio de grabación a seguir preparando el EG5? Yo personalmente pienso que, hombre, si quiere hacer un anuncio así importante, pues no pondría en un hashtag un EG5 con una selfie súper cutre, sino que sería algo más apoteósico, ¿no? Yo pienso. Entonces lo que yo puedo llegar a pensar es que lo que va a estar al estudio de grabación a sigue trabajando en el EG5. Por eso dice el EG5 Time. Ay, Dios mío, estoy muy emocionado. Tengo muchas ganas de que llegue la nueva era y cubrirla aquí en Pornios y sobre todo el primer single. Todas estas cosas que, ¿sabes? Que nos encantan a todos y fangirlear y desmayar, nos hacen las reacciones de la canción, la reacción del vídeo. Ay, todo esto, si eres fan del ideal, te lo puedes perder. Te lo puedes perder aquí en Pornios. ¿Quién te lo va a contar mejor? Si no, yo. Vamos a ver, por la amor de Dios, ubicaos, por la amor de Dios, suscribíos de otra manera. Ya sé que muchos me veis, pero no suscribíos. Esto fue a qué se debe. A qué se debe. Os voy a dar una gran reprimenda algún día, ¿eh? Ya sabéis, aquí abajo. Suscribíos ahora mismo si queréis seguir la nueva era de Lady Gaga de una manera apoteósica solamente aquí en Pornios. También te voy a dejar las últimas informaciones acerca de Lady Gaga por si te has perdido alguna. Ay, y las redes sociales a las cuales me podéis seguir y moñearme cada vez que Lady Gaga dice LG5, claro, porque ya he dado un montón de retuits y muchos ya que ya me he cansado de retuits, pero bueno, que me habéis moñado lo más grande por WhatsApp, por Twitter, por todos los que me habéis moñado. ¿Ya está bien? Oye, ya he tenido que dar mi comunicado oficial. Pues nada, ya lo he dado. Yo ya me despido y no más en el próximo vídeo. Chao.